Bienvenido, ¿cómo le va? Humberto, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, muy buenas tardes a tu auditorio. Gracias. Acabo de mencionar, digo, si no se lo comento a usted, sería algo que no, no entendería el auditorio. Acabo de mencionar esta manera que tienen de dejar solo al gobernador y la propuesta de la transformación en el estado de Oaxaca, donde todo se tropieza y lo dejan al arbitrio de los elementos de las corporaciones policíacas en Santa María Zompa, en San Antonio de la Cal, en Santa Cruz, en Milpas, San Antonio, San Jacinto, en Milpas, de nueva cuenta, agravios todos los días y no hay una sola triste reacción de nadie, ni legisladores, ni integrantes del gabinete, ni dirigentes partidistas y esto no es algo que le guste mucho a la sociedad, ¿no? Al contrario, Humberto, me parece que el clamor popular es necesario y es bueno que se haga escuchar, precisamente en ese sentido, para que haya seguridad, es que sea, se pretende una reforma para que ahora la Guardia Nacional sea parte orgánica de la Secretaría de la Defensa, no del ejército, sino de la Secretaría de la Defensa. ¿Por qué, Humberto? Porque esta desgregación, esta segregación de tantas policías a nivel estatal, a nivel municipal, pues evita que haya una línea de mando clara y que haya, por lo tanto, una política unificada en materia de seguridad. La Guardia Nacional ha venido a hacer esto, a hacer una única policía, que de hecho en las comunidades guajeñas todos piden la Guardia Nacional. ¿Por qué? Porque entendemos que en una geografía como la Oaxaqueña, donde existen más de quinientos setenta municipios, en Valles Centrales, como lo acabas de comentar, donde hay más de cuarenta, cincuenta municipalidades, cada única, con su propia policía, cada una con su propio criterio, cada una también con sus propios vicios, esto genera una gran problemática, y es por ello que también es muy necesario que las policías se certifiquen, es decir, que no únicamente porque te designe tu comunidad, porque te designe tu municipio, ya pueda ser policía, sino que se certifiquen esto en el Secretario Ejecutivo. Yo sé que ya no será asunto de su responsabilidad, usted ya en el Senado de la República no tendrá mucho que ver con estos temas, pero en el Congreso del Estado no conozco algún caso en donde algún presidente haya sido llamado y reconvenido para que tenga la mejor vigilancia de sus corporaciones. No, ha habido varios casos de estos, Humberto, de hecho, es natural, las legisladoras y legisladores como representantes populares toman la tribuna y se han hecho varios exhortos a diversas municipalidades, principalmente de los valles centrales. ¿En qué? En criterios para hacer estos retenes que terminan siendo pues únicamente extorsión, porque nada más ves que detienen y que permite que continúe el tráfico y únicamente se vuelve como algo que no queremos. Eso no lo queremos y ha habido muchos exhortos que se le han hecho a las municipalidades, pero recordemos que de acuerdo al artículo ciento quince municipal, pues el municipio es libre y autónomo, pero esto no quiere decir que podamos dejar de ver lo que podamos dejar de señalar, al contrario, Humberto, y me parece que más que nunca desde el Senado de la República tenemos que atender estos temas desde una agencia municipal hasta el estado, hasta a nivel federal. Yo creo que es la tónica de los legisladores a partir de ahora. Entiendo, regresamos al tema que lo trae a usted a la cabina, entiendo que están haciendo recorridos en el estado de Oaxaca, reuniones regionales, ¿le han planteado algo de esto o de qué son estos encuentros? Bueno, Humberto, ahora estamos acompañando al gobernador del estado, el ingeniero Salomón Jaracruz, en estas reuniones de trabajo que se denominan trabajo que transforma tu municipio, y te explico brevemente cuál es la dinámica, llega el gobernador del estado por lo regular a municipios donde jamás tenían memoria de una visita del gobernador del estado, y bueno, con el gobernador del estado llegando a estos municipios ya se puede decir que en estos municipios ha estado el presidente de la república y el gobernador. Recordemos que el ingeniero Salomón Jara de hombro con hombro con Andrés Manuel López Obrador recorrieron todos y cada uno de los municipios de Oaxaca. Llega el gobernador acompañado de secretarias, de secretarios, de directores generales, llega a escuchar a la comunidad, a dar resultados inmediatos. El compromiso se hace y ya están funcionando los resultados, los caminos, las obras, los equipamientos, escuelas, pero no solo eso, Humberto, también llega acompañado de legisladoras y legisladores locales, federales, y también de candidatas que y candidatos que ya están electos para el Senado de la República. Esto es muy importante porque está acercando la función legislativa, la función representativa, verdaderamente a las comunidades de Oaxaca. Nosotros llegamos, aprovechamos, consultamos con la gente, qué opinan de lo que estamos por aprobar, porque sabemos que a partir de septiembre habrá dictámenes ya listos para que se aprueben en materia de la reforma al poder judicial, en materia de aprobar el nuevo apoyo, el que el apoyo para las mujeres a partir de los sesenta años de edad, en materia del apoyo universal para niños de primaria, entre muchas otras, Humberto, y la gente, pues, así como no tenían uso de razón o una memoria de cuándo había venido un gobernador, un presidente a sus comunidades, pues mucho menos también una legisladora, un legislador, un senador electo, que les pregunte si están de acuerdo o no con lo que se va a aprobar. Esta labor hay que reconocer al gobernador del estado porque como ningún otro titular del poder ejecutivo, está recorriendo todos los municipios de Oaxaca, Humberto. Usted por su cuenta, entiendo, también ha participado en estos foros para la reforma judicial, ¿es correcto? En efecto, son foros de tal magnitud que me parece que toda la sociedad tiene que involucrarse. Estamos hablando no solo de una reforma, sino yo diría, y lo dicen bien, de una revolución al poder judicial. La soberanía, Humberto, que es esta facultad que tiene el pueblo de autodeterminarse, puede entenderse en dos vertientes, como con respecto a otros países y también al interior. Y el poder soberano que reside en el pueblo tiene la facultad todo el tiempo de poder modificar y adecuar el gobierno para que sea a favor del pueblo. Uno de los tres poderes, que es el poder judicial, pues parece que hoy no se encuentra mucho sirviendo a la soberanía. Está como más bien independiente, pero independiente del propio pueblo. Esta reforma lo que viene es a acercar la el ejercicio del poder judicial, que es parte del poder soberano, en el pueblo. Bueno, la mañana de hoy, en la olla de los grillos, dimos cuenta de la opinión también de los reporteros, y escuchamos otra diferente hoy aquí, en el estudio. ¿Quiere agregar algo más? Por recordarle a todo tu auditorio, Humberto, que hay que participar, hay que politizarse, hay que informarse, me parece que Oaxaca es una sociedad altamente politizada, en el buen sentido de la palabra. Y en la medida en la que avancemos para que haya mayor soberanía y mayor ejercicio de la soberanía, tendremos un poder público que sirva al pueblo de Oaxaca, y reiterarles que estamos renovando la moral pública. ¡Gracias!